Buenos días, ya son las 9 de la mañana, nuestro día 2 de vibrarnos con Gili, alegría de vivir, así es que que venga el ánimo y Liana aquí está por acá, déjenme poner el ventilador porque está fuerte el calorcito aquí en Mérida, pero ahora sí ya estamos como más habituados de cómo vamos a hacer esto. La gente que está aquí por primera vez, pues bueno, vamos a vibrarnos frecuencias de Gili, este aparatito maravilloso que es tecnología cuántica y nos emite frecuencias que nos van alineando, compensando y nos van pues elevando nuestra frecuencia para poder conectar, atraer lo que realmente deseamos. Ya saben que todo es electricidad, que todo es magnetismo y cuando tenemos alguna condición debilitada de aquello que existe en nosotros, por ejemplo, lo que vamos a vibrarnos hoy, alegría de vivir. Cuando estamos decaídos, deprimidos, ansiosos y demás, es porque una parte de nuestro campo electromagnético, nuestra aura está debilitada, no está vibrando la frecuencia correcta. Hagan de cuenta que somos un radio y no estamos sintonizando la estación correcta y por eso no cantamos, simplemente hay ruido, hay caos, no nos sentimos bien. Bien, este aparatito lo que hace es escanearnos, ahora sí lo vamos a hacer muy bien, ayer me hice un poquito de bolas, disculpen, pero nos va a escanear el aparatito y nos va a, como grupo, todos los que estamos ahorita reunidos, nos va a decir qué es lo que está debilitado en nosotros, en nuestra aura, en nuestro campo electromagnético y nos va a emitir las frecuencias para poder mejorar esta condición y para poder experimentar alegría de vivir, chicos, por supuesto. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es, sí les recomiendo más bien, tomar un vaso de agua natural antes de la sesión, pueden ir ahorita rapidito por un vaso de agua y tomar después de la sesión otro vaso de agua. ¿Por qué? Porque tenemos que estar hidratados ya que el agua es el conductor de electricidad de nuestro cuerpo y pues sabemos que vamos a trabajar con energía, con electricidad, porque es lo que somos, con información y para que pueda tener mejores resultados y pueda viajar mejor toda la información a través de nuestras células, si necesitamos tener hidratación. Los voy saludando para que no digan que soy grosero, pero ya saben que me agarro un poquito de nervio todavía. Saldívar Vargas, Gotabel, Omar, ¿cómo están? Qué bueno, qué gusto, Jorge, Chocorou, Víctor, Gabriel, aquí en Instagram y en TikTok, ¿a quién tenemos por acá? A Esmeralda, a Irón, a Laura, a La Mora. Ahora, pues bueno, la gente que se está uniendo ahorita aquí a TikTok o a Instagram, les comentaba que vamos a vibrarnos frecuencias de alegría de vivir con Hilly, ¿ok? Pues bueno, en lo que nos vamos poniendo listos, y a mí se me va quitando el estrés, va hoy a ir encendiendo Hilly. Ya no lo hice en la televisión como ayer, porque creo que era un poquito más caótico. Entonces, bueno, vamos a ver qué funciona aquí, es lo más importante. Vamos a encender nuestro dispositivo. Miren, hasta creo que les puedo enseñar mejor aquí. Ayer lo hice en la tele, porque según yo se iba a ver mejor, pero la luz como que no ayudó. Entonces, bueno, vamos a entrar a la aplicación. Este dispositivo, la maravilla que es, es un dispositivo cuántico. Realmente la maravilla son los programas. Este es simplemente, pues, lo que conecta con los programas y obviamente nos transmite todo, ¿no? Pero miren, entramos a la aplicación, se descarga tu celular. Vamos a siguiente. Así les voy mostrando cómo va funcionando, vean. Para acá, para Instagram, para acá, para TikTok. A ver, TikTok, Instagram, ok. Y vamos a ir al módulo de Coach. Es el que vamos a trabajar. Y ayer les puse una afirmación para conectar con esa frecuencia, con esa vibración. Hoy la voy a cambiar, la voy a hacer más simple para que podamos trabajarla mucho mejor. Ahorita se las comparto. Es bien importante en Healy la intención. Entonces, la gente que pregunta, ¿y cómo vas a ver el aparatito? La gente que estamos conectados para escanearnos en grupo, leer nuestra energía y emitirnos las frecuencias que todos necesitamos. Pues bueno, la intención es lo que cuenta aquí. Y recuerden que lo que trasciende el mundo, lo que mueve el mundo, lo que mueve absolutamente todo y lo que nos conecta en el infinito en posibilidades es la energía. La energía, aquello que no podemos ver ni tocar, pero que sabemos que existe, puesto que nosotros lo somos. Entonces, nuestra intención de hoy va a ser recibir, experimentar alegría de vivir. Si has estado bajoneado, si has estado triste, desanimado, conecta con la alegría de vivir. Sí, todos hemos tenido momentos felices en los que nos hemos sentido súper animados, súper contentos. Bueno, recurramos a esas memorias, recurramos a esos recuerdos, recurramos, ¿por qué no? A esos proyectos que tenemos ahorita y que vamos a estar felices de poder concretarlos. Y Healy nos va a ayudar a eso. La verdad es que les comparto ahorita Healy porque estoy maravillado y fascinado con todos los programas que tienen. Y cada que me meto en uno más exploto de emoción. Y yo ya estaba hoy en la mañana que me desperté entusiasmado porque ya me quería venir a platicar con ustedes. Y realmente, para mí, Healy es el nuevo iPhone. La tecnología avanza, crece y sí, el iPhone está increíble. Pero yo ya cuido más mi Healy que mi iPhone. Y la verdad es que me parece una mucho mejor inversión porque al final, un teléfono, pues te puede dar más o menos lo mismo todos. Y la verdad es que ya la marca y todo, pues es más mercadotecnia que otra cosa. Pero tener un dispositivo que nos puede mejorar nuestra frecuencia, nuestra energía, que nos puede alinear, que puede mejorar la salud emocional, física, que puede ayudarnos a aumentar la frecuencia y la vibración de nuestros proyectos personales, nos puede ayudar a un sinfín de cosas. Recuerden que hoy apenas es el día 2 de 8 que vamos a estar compartiendo las frecuencias. Y cada día les voy a estar también compartiendo un poquito más de las monadas y las maravillas que hace Healy. La gente que pueda conseguir su Healy, créanme que lo van a gozar, van a experimentar los cambios en su vida. Y van a decir, Fock, me siento un robot porque me estoy programando con esto y todo me va mejor. No te importa que te experimentes como un robot humano. Lo que te importa es que tu vida mejore. Eso es todo. Entonces, pues bueno, voy a ir a el decreto que les preparé para hoy, un poco más simplificado al de ayer. Se los publiqué en el grupo de WhatsApp. La gente que está en el grupo de WhatsApp, pues bueno, ya lo vio. Lo publiqué también en el grupo de Facebook. La gente que quiere unirse al grupo de Facebook. Estamos como vibrando con Healy. Entonces, pues súmense si se les facilita para que les pueda avisar también de los días de transmisión, las nuevas actividades que vamos a estar teniendo. Y ahí les voy a compartir también, que es importante. Ayer simplemente les compartí una imagen. Hoy se las voy a compartir completo. El escaneo que nos va a hacer Healy como grupo y va a detectar cuál es nuestra energía, cuáles son nuestros puntos a mejorar y cuáles son las cosas que realmente sí tenemos bien y que nos pueden estar ayudando a nuestros objetivos. Que realmente en este caso y en estos ocho días seguidos va a ser experimentar alegría de vivir. ¿Y qué más es posible y cómo puede esto mejorar? Pues bueno, haciéndolo bien. Con un estentado, un estentado. Bueno, lo hice muy bien. Organicé todo, hasta el iPad. Entonces, con calma entro para acá para buscar mi frase. Déjenme la encuentro. Aquí está. Ok. Documentos. Miren qué pro. No, no, no. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Ahora ya me voy. Fíjense. Les voy a compartir para que vayamos conectando con la intención. Vamos vibrando en estas frecuencias. Es un poco lo mismo, pero en esencia lo que queremos es alegría de vivir. Ayer utilizamos una frase para vibrarnos, que estaba muy bonita, pero creo que está larga y quiero simplificarlo para que lo experimenten más tal cual. ¿Ok? Sin embargo, les voy a compartir la frase de ayer para ir entrando en el mood. La frase de ayer era, gracias universo, porque soy, siento y experimento una inmensa alegría de vivir, que aumenta día con día, me llena de vitalidad, entusiasmo, salud y activa mi magia, mi máxima potencia, haciéndome llegar infinitas posibilidades de prosperidad, facilidad, gozo, gloria, diversión, hoy, en el futuro y en la eternidad. Está bien que la aprendan, se las comparto en Facebook, en Instagram y demás, pero hoy vamos a ir con una frase más simple que es lo mismo. Apúntenla si pueden y si no se las voy a enviar también al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook y todo. Pero vamos sincronizándonos todos con esta energía y con esta intención. Vamos a empezar ya. La gente que está ahorita conectada es la gente que vamos a conectarnos con la intuición y es a quienes ahorita, en este momento, Healy va a escanearnos y a emitirnos las frecuencias. ¿Ok? Bueno, y la frase va a ser, Gracias universo, porque soy expreso y siento alegría de vivir. Esto me abre a recibir prosperidad, dicha, diversión y paz en mí. Una vez más. Gracias universo, porque soy expreso y siento alegría de vivir. Esto me abre a recibir prosperidad, dicha, diversión y paz en mí. Una vez más. Gracias universo, porque soy expreso y siento alegría de vivir. Siéntalo, siéntalo. Esto me abre a recibir prosperidad, dicha, diversión y paz en mí. ¿Ok? Bueno, ahora voy a copiar la frase para que vean bien cómo funciona. La gente que vaya comprando su Healy, yo los voy a ayudar, la gente que quiera información. Yo los ayudo a generar su compra. Ahora, mándenme mensaje directo si están aquí en Instagram o mándenme mensaje directo si están en TikTok y los ayudo, los asesoro y vamos aprendiendo a hacer esta chingonería juntos. Copio mi frase, ahí está, en un blog de notas o donde sea. Regreso a mi programa de Healy, a mi aplicación. Aquí está. Aquí, simplemente pico aquí el botoncito y ya me empieza a leer. Ahí estoy. ¿Ok? Le damos siguiente, como habíamos visto. Ya me está detectando el aparatito. Vean qué joya, ¿eh? Vean el proceso. Me lleva a la sección en donde están algunos de los programas. Son más de 233 programas. Yo tengo el Healy profesional. Nos vamos a Coach, que es con el que vamos a trabajar. Me aparece aquí el espacio para poder o colocar la frase, la vibración de la frase que quiero trabajar. O me tiene aquí también algunas opciones. Pero en este caso, yo quiero poner una propia. Entonces, le doy pegar. Aguanten. Copy. Paste. Ahí está. Ya la pegamos. Y ahora, ya que está la frase puesta, recuerden que todo es energía, todo tiene vibración. Las palabras tienen energía, todo. Nuestro decreto que acabamos de hacer, lo vamos a trabajar. Y para poderlo realizar con mayor facilidad, aparte de que Healy nos va a emitir las frecuencias, como es un programa de Coach, también nos va a dar frases y nos va a dar aspectos que tenemos que fortalecer en nosotros. Que si los hacemos conscientes, además de recibir las vibraciones, las frecuencias, vamos a poder conectar con aquel objetivo mucho más rápido. ¿Ok? Bueno. Iniciar análisis. Ay, no, espérenme, espérenme. Buscar dispositivos. Ahí está. Ahí va. Estoy. Conectar. Ahí vamos. ¿Ya están listos? Recuerden que no tienen que hacer nada. Simplemente el hecho de estar conectados aquí todos juntos con la intención es lo que emite la señal y es lo que hace que nosotros comencemos a recibir. Ahora, esperen un poco. Vamos a, se me olvidó pasarles un paso. A ver, aquí estoy. Lo primero que hacemos, que se me fue la onda, es nos vamos aquí a clientes. Aquí en clientes, vamos a generar un cliente que sería, en este caso, ah, mire qué maravilla. Podemos vibrar personas, animales, plantas, casas, proyectos. En este caso, grupos, vamos a elegir grupos. Vamos a escanearnos todo el grupo. Vamos a ponerle un nombre al grupo. Vamos a ponerle hoy, marzo 12. Mar-zo-doce. Alegría. Vamos a ponerle alegría. Además, ahorita les voy a platicar por qué elegí alegría de vivir para estas primeras sesiones. Ahí está, mire, marzo 12. Alegría. Tipo de grupo. No importa. Ah, vamos a aprender. Este, insta y tiktok. Estamos en Instagram y en tiktok. Tiktok. Ok. Es simplemente para tener el registro. Ahí estamos. Nos está leyendo ya. Nos está detectando. Y ahora sí, registrar vibración. Conecten con su intención todos. En este momento, cierren los ojos y vamos a visualizarnos experimentando alegría de vivir. Conecten con la emoción. Conecten con esos recuerdos. Jalen energía. Jalen energía. Jalen alegría de vivir. ¿Listos? A escanearnos. Y miren. Ahí está escaneando la energía que entre todos estamos creando como una entidad. Cuando nos juntamos un grupo de gente y con una misma intención, creamos una energía en común. Y a esto le podemos llamar una entidad. Una entidad que ya tiene vida, ya tiene un registro y se puede leer, como lo están viendo acá. Ok. Ok. No le vas a poner todo esto. Simplemente le voy a poner a continuar. Ok. Ahora sí. Ya tenemos a nuestro grupo, que somos nosotros. Vamos a pegar otra vez la frase. Es que estoy haciendo un grupo cada día, porque como no vamos a hacer, yo creo, exactamente los mismos, para que la energía nos vaya escaneando. Ok. Vean qué maravilla. Ya nos escaneó. Ahora el programa nos lanza una gráfica. Y que esto significa, para el objetivo que queremos obtener todos, que es alegría de vivir, que son las frecuencias que nos va a mandar, también nos va a decir cuáles son los puntos que tenemos más debilitados y los que tenemos más fortalecidos. En este caso, simplemente vamos a ver, el que aplica al más chiquito es el que tenemos que trabajar más. Y el más chiquito es, miren, no estamos tan mal, ¿eh? El más chiquito es autoestima. Fuck. O sea, les digo que esto no miente. Uy. Vamos a platicar ahorita sobre la autoestima también. Qué importante es reconocer el chingoncísimo regalo que cada uno somos para el mundo tal y como somos y cómo realmente activamos nuestro recibir y nuestro máximo potencial y nuestra magia cuando nos apegamos más a lo que realmente somos, no al sistema de creencias que ha vivido rigiendo nuestra vida, que muy probablemente ni siquiera es nuestro. Ha sido un sistema de creencias que adoptamos de la sociedad, de nuestra familia, de nuestros ancestros, de la época. Pero realmente, si no viviéramos a partir de todas esas ideas, creencias, puntos de vista, juicios, pactos, memorias, ¿quiénes seríamos? ¿Cómo nos experimentaríamos? Pues nos experimentaríamos infinitos y no limitados. Entonces, pues, le vamos a poner continuar y ya el programa me va a decir lo que tenemos que trabajar. Ahí les voy. Antes de emitir las frecuencias, vamos a tomar conciencia de algunos puntos para que eso nos traiga al consciente y nos ayude a trabajarlo con mayor intensidad. Los sigo saludando aquí a la gente de TikTok y a mi gente de Instagram y ahorita los leo y todo nomás. Vámonos con esto. Para poder conseguir alegría de vivir, como esta depende de muchos factores, vamos a recibir las frecuencias, pero el dispositivo nos está diciendo que la energía que leyó del grupo para que pueda realmente experimentar la alegría de vivir tiene que tomar conciencia de tres factores importantes. La resolución de los factores de estrés. El manejo del estrés es bien importante. Y el manejo del estrés que tenemos se debe a nuestro afán de control. ¿Estamos de acuerdo? Queremos que las cosas sean de determinada forma, de determinada manera y si se salen de ahí, entonces las queremos controlar, nos estresamos, nos preocupamos, nos angustiamos y no permitimos, no soltamos, no bajamos nuestras barreras y permitimos que la vida haga lo suyo. Uno hace lo que está en sus manos y después lo sueltas y dejas que la vida te ayude. ¿Cómo? Estresándote lo menos posible y experimentando alegría. ¿Por qué? Ahí les va. Porque la alegría es una de las frecuencias de más alta vibración. La alegría tiene implícito el agradecimiento y la alegría tiene implícito el gozo. Entonces, como el dinero, la prosperidad, la salud, todo lo bueno sigue al gozo y sigue al disfrute, pues entonces vamos a vibrarnos en alegría de vivir para experimentarlo y para que esto sirva para atraer lo que todos realmente estamos necesitando, eligiendo o deseando. El segundo punto es la alineación de objetivos e intención. Trabajemos todo esto. Si cada quien tiene ahorita un proyecto de vida distinto, un proyecto laboral, un proyecto sentimental, lo que sea, es bien importante trabajarnos, alinear nuestros objetivos y la intención. Como ahorita, nuestro objetivo es vibrarnos con Healy, subir nuestra frecuencia, experimentar alegría de vivir. Ese es nuestro objetivo. Y entonces la intención es bien importante. ¿Para qué quiero cubrir este objetivo? Mi intención es sentirme más tranquilo, sentirme más contento, a lo mejor conseguir pareja, a lo mejor fortalecer mi relación de pareja, a lo mejor fortalecer mi proyecto, ¿no? Porque a lo mejor eso es lo que a cada uno en este momento le va a traer la alegría de vivir. Entonces es bien importante tener claro el objetivo y tener clara la intención de por qué uno hace todo lo que hace. Y la tercera es resolución de los trastornos motivacionales. Que yo creo que los trastornos motivacionales tienen que ver con el autoestima, que es lo que nos detectó Healy, que tenemos que fortalecer ahorita todos en conjunto. El autoestima. El valorarnos tal y como somos. El dejar a un lado esta tontería de experimentar culpas o rencores. Es cuando sabemos que nuestra misión en esta vida de todos, de cada uno de nosotros, es evolucionar, aprender. Y el sistema para aprender en esta realidad se llama acierto y error. Entonces, si realmente vamos a aprender y queremos obtener aciertos en esta vida, tenemos que regarla de vez en cuando. Es el proceso natural. No está mal, aunque nos incomode. Si aplicamos esta conciencia de que todos venimos a aprender y que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo a cada momento, todos hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos a cada instante, entonces podemos entender que cada momento y cada proceso es perfecto. A veces nos va a acomodar, a veces nos va a incomodar, pero tenemos que soltar y simplemente tenemos que entender que es parte del proceso. Ya sea si nosotros de pronto llegamos a lastimar a alguien, pues si hubiéramos podido hacerlo de manera distinta, lo hubiéramos hecho. Pero como en ese momento no pudimos, pues ni hablar. Aprendimos y para la próxima lo haremos distinto. Y si alguna persona nos hirió, nos lastimó en algún momento de nuestra vida y eso nos ha tenido atorados con rencor, odio y demás, entenderlo de la misma manera. Todo es un proceso. Si esta persona hubiera podido hacerlo de mejor manera en ese momento, lo hubiera hecho. Si no lo hizo fue porque hizo lo que se pudo con la información que teníamos. Ok, bueno. Entonces, vamos implementando esos conceptos en la vibración que vamos a recibir. Ahí está. Y ahora sí. Aquí hay un PDF, que este es el escaneo que nos hizo ya Gili. En este PDF nos dice cuáles son los objetivos que podemos cumplir, cómo podemos realizar mejor esta alegría de vivir. No se los voy a leer ahorita todos, no son muchos, pero se los voy a mandar al grupo de Facebook. Agréguense como Vibrando con Gili. Se los voy a mandar también al grupo de Instagram. Si se agregan al grupo de Facebook, pues ahí les comparto la liga del grupo de WhatsApp para que estemos más en comunicación. Les esté recordando de estos vibraciones en las mañanas y les pueda compartir también los resultados para que realmente podamos trabajarlo. Ok, si estamos recibiendo las frecuencias, ya vamos a tener un impacto, evidentemente, pero si queremos trabajarlo a profundidad y queremos aprovechar estas sesiones de coaching digital, aprovechemos. Bueno, nos dice, dice un poquito ya lo que les compartí. Entonces, bueno, vamos ahorita ya a vibrar, ya nos vamos a vibrar. ¿Están listos? Ahora sí, una vez más, fortalezcan esta alegría de vivir, experimenten ese contento, esa alegría, recurran a esas memorias, a esos proyectos que tienen pendientes. Sintamos alegría de vivir. Y visualicémonos como grupo, como lo que somos ahorita, tanto en TikTok como en Instagram. Y ahora sí vamos a vibrarnos. Miren. Inicio. Ahí está. Ahí, Gili ya está mandándonos la vibración a través de la intención de todos los que estamos conectados en este live. Si nuestra intención, nuestra energía, nuestra atención está aquí, aquí, ese, donde estamos recibiendo esta frecuencia. ¿Ok? Y bueno, ayer ya se los compartí, pero la gente que sea un poquito escéptica de cómo puede estar sucediendo esto, todo es frecuencia, todo es energía, todo es vibración. Y así como nosotros usamos un control de la tele para cambiar los canales y no estamos tocando físicamente el aparato, hay una frecuencia que conecta al dispositivo, el control con la tele. De igual manera, Gili, este dispositivo, conecta con nuestra energía, con nuestra frecuencia, nos lee y nos manda las frecuencias de alegría de vivir. Y ahorita estamos recibiendo todos alegría de vivir. Después vamos a trabajar la valentía en otras sesiones y vamos a seguir trabajando aspectos que realmente considero que son bien importantes en nuestra vida y que nos pueden ayudar a mejorarnos, a aumentar nuestra autoestima. También hay un programa, ya terminó ahorita, ahí estamos. También hay un programa de autoestima y hay muchísimos, ¿no? Fíjense, ahorita ya recibimos estas frecuencias. Las voy a mandar una vez más. Entonces, estén atentos al grupo de WhatsApp y al grupo de Facebook. Repito, en Facebook estamos como vibrando con Gili y ahí les voy a agregar también WhatsApp. En la tarde, como a la hora de la comida más o menos, les voy a mandar un mensajito y les voy a decir, les voy a volver a mandar la frecuencia de alegría de vivir y la vamos a volver a recibir simplemente al estar conectados. Te conectas y dices, ok, ahorita voy a recibir la alegría de vivir, estoy en el grupo, estoy abierto, bajo mis barreras, bajo mis resistencias y qué tomaría que esta frecuencia realmente pudiera expandirme y pudiera llevarme a experimentar mi vida con mucho mayor facilidad, gozo y gloria. Universo, muéstramelo y actualízamelo. Y entonces, vamos a seguir recibiendo estas frecuencias y es la misma frecuencia que vamos a estar recibiendo por siete días más seguidos. recuérdense, comenzamos ayer del 11 al 19 de marzo a las 9 de la mañana en nuestros lives. Pueden invitar a gente a que se sume, mientras más seamos es mejor. Entonces, traigan gente a los grupos de Instagram, de Facebook, también el grupo que tengo de infinitos y chingones, el grupo en Instagram, ahí lo van a encontrar y, pues, para irnos comunicando. Entonces, traigan a toda la gente que sientan que está bajoneada, que quiere experimentar algo nuevo, a toda la gente que está abierta a la tecnología y a beneficiarse de ella, a toda la gente o a ustedes si realmente quieren saber más del aparato, si quieren saber más de este dispositivo de tecnología cuántica, Gili, mándenme mensaje, mensaje directo en cualquiera de las redes que me estén escuchando ahorita y yo les voy a compartir toda la información porque, como les dije, si realmente nos encanta estar hasta arriba en lo más nuevo, en lo último, Gili es el nuevo iPhone porque Gili nos va a conectar con nosotros mismos, Gili nos va a ayudar a alinear nuestra energía en cuanto al tema de salud física, salud emocional, nos va a ayudar a fortalecer proyectos, nos va a ayudar a generar prosperidad, hasta eso se puede, y aunque suene así como de neta, déjenme les cuento por qué, hemos platicado de esto, tengo todo un taller en línea que lo pueden conseguir también, se los comparto, sobre cómo generar prosperidad en nuestra vida y todo habla de energía, hablamos de que la prosperidad no es dinero, el dinero es simplemente una manera, una forma en la que la prosperidad se puede manifestar, pero ni la prosperidad ni el dinero son lineales, no pueden expresarse únicamente de una sola manera, lo que tenemos que hacer es activar la prosperidad en nosotros, la prosperidad, la provisión, el dinero, tienen una frecuencia específica, como si fuera una estación de radio lo que les mencionaba, y cuando esa frecuencia en nosotros está debilitada, pues por más que trabajamos y le fregamos diario, no lo logramos, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente identificar nuestros patrones limitantes, nuestras ideas de carencia que eso trabajamos mucho en el taller, pero también recibir frecuencias de prosperidad que alineen en nosotros ese aspecto, que nos ayuden a fortalecerlo y entonces en nuestro campo electromagnético o en nuestra aura queda activo, alineado, la prosperidad y comenzamos a, como este dispositivo, a irradiarlo, a irradiarlo con nuestra electricidad, nuestra energía al universo, al campo cuántico o a Dios o a la vida como quieran y al mismo tiempo entonces conectamos de manera correcta con esta frecuencia y empezamos a recibirlo de infinitas formas, de infinitas maneras, no tiene nada que ver, ábranse a recibir, no creamos que el dinero tiene que llegar a nuestra vida únicamente de una sola fuente, no, abrámonos más que dinero a la prosperidad, puede ser que se manifieste en forma de dinero, puede ser que se manifieste como una oportunidad, como un nuevo trabajo, como algún regalo, como alguna herencia, no sé, infinitas posibilidades y ya saben que también usamos, me gusta usar en mis terapias y en todo lo que hago, las herramientas de access consciousness que trabajamos mucho a partir de las preguntas para abrir posibilidades, entonces, universo, ¿qué tomaría que al estar recibiendo estas frecuencias con Healy se expanda mi vida y me traiga mucho mayor alegría de vivir, facilidad, gozo y gloria? Muéstramelo y actualízamelo y entonces, simplemente estamos abriendo las posibilidades a que todo se exprese de infinitas formas, incluso de aquellas formas en las que ni siquiera somos capaces de imaginar, pero estamos abriéndonos a recibir que es lo más importante. Bueno, pues, gracias por haber sumado su energía el día de hoy a esta transmisión, a este live, compartiendo frecuencias de alegría de vivir con Healy y nos vemos mañana para nuestro día 3. No tienen que tener el aparatito ahorita para recibir las frecuencias, por eso lo estamos haciendo y lo estamos compartiendo de esta manera. También hay programas que se ejecutan con algunos otros dispositivos, unas pulseras y demás, pero este programa del botoncito azul de Healy sirve para poder compartir y hacer terapias y transmitir sin tener que estar presentes físicamente, ¿ok? Bueno, pues, tampoco tienen que estar a los 8 transmisiones seguidas, si no estuvieron ayer, no importa que estén hoy, si mañana no pueden, pues ni hablar, súmense pasado mañana, pero ya saben que simplemente con que estén conectados, escuchando y con la intención, pueden estar con un ojo al gato y otro al garabato, a lo mejor les pueden estar en su oficina, pero tienen su celular prendido y están conectados con la intención y están recibiendo las frecuencias. De igual manera, hoy que les mande a la hora de la comida, otra vez, están en el trabajo, comiendo en la oficina, como sea, con que se conecten con la intención en ese momento, las vamos a recibir. Bueno, pues que tengan un día bien bonito, recuerden que trabajar lo que Gili nos dijo, nuestros objetivos, la intención que hay detrás de cada uno de ellos y el autoestima. Cuando nuestra autoestima está baja, nuestro campo electromagnético, nuestra energía vital se va hasta el suelo y entonces perdemos la capacidad de crear y manifestar. Vayámonos arriba, dejémonos de comparar con los demás, démonos cuenta que cada momento que vivimos en nuestra vida es un proceso, un proceso perfecto que hay que abrazar, que no hay prisa, que no existe mejor ni peor, todo eso que catalogamos como mejor, peor, bueno o malo tiene que ver más bien con nuestro sistema de creencias que es lo que trabajo yo con las barras de access a través de las certificaciones. Ay, por cierto, tenemos certificación de barras de access el 13 de marzo en la Ciudad de México y creo que, no, el 13 de abril, 13 de abril, sábado 13 de abril, certificación de barras de access en la Ciudad de México y la semana siguiente me parece que voy a estar en Querétaro, la gente que esté interesada en tomar esta certificación, mándenme mensaje directo también y voy a estar también dando sesiones de barras, o sea, no únicamente la certificación, pueden agendar su sesión, su terapia de barras y nos vemos en la Ciudad de México y en Querétaro para poder, pues, para facilitarselos e ir borrando, destruyendo y destreando todas esas condiciones limitantes, todas esas ideas, programas que viven en nosotros y que no nos han permitido alcanzar nuestros objetivos. Bueno, ahora sí, ya me voy despidiendo, pero como la gente decente, me voy despidiendo uno por uno. Los saludo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Ahora es cuánto? Ahora sí, ya recibimos las frecuencias, ya vamos a estar manteniéndonos arriba, conectando con todo lo positivo, dándole fuerza y energía únicamente a lo que nos suma, nos expande, nos hace sentir ligeros y contentos. Y saludos, dice Salvi Vargas, ahora sí, saludos aquí en Instagram. A ver, ¿quién saluda por acá en TikTok? Vamos a ver por acá también, ya un poquito en chacoteo. A Edgar, ¿cómo estás? A Torreloza, qué gusto. Mojojoro. Híjole, hay mucha gente, qué bien, buenos días. Buenos días, qué maravilla despertarnos con esta energía, recibiendo frecuencias de alegría de vivir, tomando conciencia, haciendo algo por nosotros. Fíjense que la autoestima también aumenta, funciona, cuando, pues cuando nosotros hacemos algo así, porque entonces estamos tomando cuidado de nosotros y estamos demostrándonos que nos queremos. Y cuando sabemos que nos estamos demostrando que nos queremos, pues entonces aumenta nuestra autoestima. bueno, saludo a todos. Chava, haznos una para bajar de peso. Ariel, también se puede, vamos a trabajar después eso, pero más allá del bajar de peso, es importante ver la intención de por qué quieres bajar de peso. Pero, les prometo que más adelante sí vamos a hacer alguna semanita, algunas sesiones de esto. Mientras tanto, pues me tengo que ir ahorita. Saludos a todos. Ahí está Ede La Torre, también está, por ahí andaba dormido. Este, Alexa, Lili Pérez, qué belleza entender y abrazar con los brazos abiertos, cada momento es perfecto. Qué bonito, claro que sí. Cada momento es perfecto y si no le metemos juicio, punto de vista, lo experimentamos con mucho mayor facilidad. No nos exijamos tanto, tengámonos más paciencia, confiemos más en la vida, bajemos todas nuestras barreras, córrense las barras, chicos, de verdad. Ayuda muchísimo a ir disolviendo toda esta condición limitante y toda esta interpretación de caos, carencia y problema que solemos darle a las cosas por ideas y programas que ni siquiera son nuestros, pero que nos programamos, nos compramos desde chiquitos o que venimos arrastrando de generaciones atrás. Todo esto se puede ir borrando. Bueno, saludos, siempre, saludos, siempre me topo a Soy Marcelo, ¿cómo estás? Saludos por acá también. Bueno, ahora sí, me despido y en la tarde, como a la hora de la comida, estén pendientes a la cuenta de WhatsApp, estén pendientes a la cuenta de Facebook porque les voy a volver a mandar frecuencias de alegría de vivir. Me despido de TikTok. Finalizando.